Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al último vídeo que queda de este apartado de movimientos principales en el que ya hemos hablado previamente de la dominada, hemos hablado del press de banca, hemos hablado del peso muerto y el último que queda es la sentabilla. Terminamos con el ejercicio para mí más importante del miembro inferior, aunque también lo considero global dado que al final necesitas todo el cuerpo para realizarlo y hablando del sistema nervioso central genera muchísima fatiga. Es un ejercicio muy completo que tiene que estar en todas las rutinas independientemente de a en qué nos dediquemos, si nos dedicamos al fútbol, si nos dedicamos al balón mano, a la fuerza, de igual, cualquier ejercicio necesita las piernas, ¿vale? De igual que sea natación, de igual lo que sea, las piernas es algo que tenemos que utilizar para todo. Vamos a empezar como siempre con la musculatura implicada y aquí voy a hablar un poco sobre las diferencias con el peso muerto. Si bien el peso muerto es un ejercicio que, como vimos, empieza desde el suelo, ¿qué quiere decir? La fase concéntrica la realizamos nada más empezar. Las sentabillas, sin embargo, al ser un ejercicio de empuje empezamos en la fase excéntrica y de ahí partimos a la concéntrica. La diferencia principal con el peso muerto es que el peso muerto va a reclutar sobre todo la musculatura extensora del cuerpo, como ya vimos en el otro vídeo, además de que no va a implicar para nada los adductores musculatura que sí que se implica en la sentabilla. Como vemos aquí, en el tronco principalmente trabajan los extensores, al igual que en el peso muerto, para mantener una correcta posición de tronco. Las caderas, principalmente, hablaríamos de extensión y abducción. Extensión, ¿por qué? Porque al final decimos, es igual que el peso muerto, pero no lo consideramos el mismo ejercicio. Tiene transferencia, pero la extensión aquí es mucho menor que en el peso muerto. Y luego, en el tema de adductores, simplemente es que debemos mantener las rodillas abiertas durante todo el recorrido. Por eso hay veces que vemos que la gente, cuando lleva muchísima carga, junta las rodillas. Eso es por un tema de falta de tono en los abductores, que serían los que mantienen las rodillas separadas, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Y por último, la rodilla serían los extensores, siendo el principal el cuádrifes, evidentemente. Entonces, ahora pasaríamos a explicar los tipos de sentabillas. Si bien podemos decir que hay, se puede clasificar las sentabillas de muchos tipos, en plan de, según la apertura de las piernas, según la profundidad. Yo no elijo ninguna de esas dos, elijo dónde está colocada la barra, me parece lo más relevante. Podríamos decir que las sentabillas se clasifican en 60 grados, 90 grados y ATG. ATG significa As to Ground, que es básicamente llevar el glúteo al suelo. Yo no la clasifico así, tampoco la clasifico como piernas cerradas, piernas abiertas y piernas muy abiertas, sino que la clasifico según dónde está la barra. Si la barra se coloca adelante, si la barra se coloca justo encima del trapecio, o si la barra se coloca detrás, sobre los hombros. Entonces, como vemos aquí, la postura tiene que ser siempre la correcta, teniendo en cuenta que el peso tiene que recaer, si veis en la imagen, en la mitad del pie. Y eso es lo más importante, si os dais cuenta, el eje en todas las imágenes llega justo al eje del pie. Hablamos de la sentabilla frontal, la sentabilla frontal es la más distinta de las tres, dado que es la única que haríamos por delante, en la que vemos que el tronco tiene una posición muy vertical. Esa posición muy vertical lo que va a hacer es que la contracción en el isquio va a ser muy amplia, y al ser tan fuerte va a limitarnos en el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder tirar lo mismo en la sentabilla frontal que en las demás. Porque el isquio, al estar contraído ya en la parte baja, va a trabajar de isométrico, por lo tanto, su función recaería en el glúteo y en los aductores. O sea, que el trabajo que tendrían que hacer en los demás isquios, aductores y glúteo, en el caso de la sentabilla frontal, lo va a hacer solo el glúteo y los aductores. Por lo tanto, va a ser el tipo de sentabilla que nos va a resultar más complicada. Tocando diferentes ángulos vemos que el ángulo de la cadera en la sentabilla frontal es el más abierto, y luego vemos que se va cerrando a medida que la barra está más abajo. Nada más que recalcar sobre esto, veis las diferentes posiciones, habría que variar un poco porque cada una tiene unas características. ¿Esto qué quiere decir? Si bien la sentabilla frontal, la implicación de los isquios urales es menor, en la sentabilla con la barra baja, la implicación de los isquios urales es mayor que en ninguna. Entonces vemos que hay diferencias entre cada una de ellas. Ahora vamos a hablar de la profundidad. Os he dicho que la sentabilla se puede clasificar de varias formas. A mí me gusta clasificarlo según donde colocas la barra, pero puedes clasificarlo también en la profundidad. Vale, eso es un tema que hay que hablar sobre él, o sea, la gente no baja. El problema es que todo el mundo dice, no, es que si bajas, hay muchos artículos que dicen que si bajas hasta abajo puedes tener luego problemas de rodilla, puedes tener problemas de cadera. Vamos a ver, esto es como todo, la técnica bien hecha no genera ningún problema. Si es verdad que hay gente que no puede bajar hasta abajo por la biomecánica de su cadera, por su dorsiflexión de tobillo, pero esto para mí no debería ser una restricción, debería ser algo que tienes que trabajar. Por su lugar, yo personalmente tengo poca dorsiflexión de tobillo, no puedo decir, como tengo poca dorsiflexión de tobillo, no voy a hacer sentadilla hasta abajo, no. Digo, como tengo poca dorsiflexión de tobillo, trabajo la dorsiflexión de tobillo. Es absurdo que yo me limite simplemente por cómo soy articularmente cuando puedo hacer algo por mejorar eso. Es verdad que el punto más difícil de la sentadilla es el de los 90 grados. Y también es verdad que si hayas comprobado que si bajas un poco más de 90 grados, al tener más momento te resulta más fácil sobrepasar ese sticking point, ese punto de estancamiento. Por lo tanto, deberíamos considerar que la profundidad no es mala si tenemos una buena técnica y que tampoco es necesario hacer la máxima profundidad siempre, debemos de saber qué buscamos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos estamos preparando para un salto vertical, por ejemplo, la prueba de las oposiciones de policía para el salto vertical. Nosotros en un salto vertical no vamos a hacer sentadilla profunda, entonces no tiene ningún sentido que trabajemos la sentadilla profunda para hacer el salto vertical. O sea, tenemos que adaptar la sentadilla a lo que queremos. Y esto lo hace todo el deportista. Nosotros vemos, por ejemplo, a Ruth Beitia, saltadora de altura, ella no hace las sentadillas profundas, las hace de 60 grados. ¿Por qué? Porque es el ángulo que van a flexionarse sus rodillas cuando salta. Incluso ese ángulo es bastante amplio cuando salta, es un poco menor, es un ángulo menor de 60 grados. Las amplitudes de los pies. Os he dicho antes también que también podemos clasificarlo según las amplitudes de los pies. Esto es algo muy relativo. Yo aquí solo trabajo de dos maneras. Las uno, la amplitud de pies que tú estés cómodo, ¿esto cómo lo haría? Te pones una carga que puedas ir, yo que sé, al 60%, una carga con la que puedas hacer 30 repeticiones, 40, 50, me da igual. Y haces una sentadilla. ¿Está cómodo? No. ¿Abro un poco más? ¿Está cómodo? Un poco más abierto. O más cerrado, me da igual, yo no te voy a decir. Ni que las piernas tengan que estar a la anchura de los hombros, ni que tengan que estar muy abiertas. Eso depende de cada persona. Al igual que la orientación de los pies. Los pies pueden estar a 15, 20 grados, como también pueden estar a 35, 40 grados, dependiendo de la amplitud. Si yo, por ejemplo, tengo como la imagen una amplitud de 30 grados, los pies deben estar colocados a unos 20 grados o así. Sin embargo, podemos ampliar ese ángulo si tenemos las piernas más abiertas. Eso debemos de buscar la posición más cómoda. Yo, personalmente, tengo los pies bastante abiertos porque la tibia la tengo ligeramente rotada. Entonces, tengo que realizar el movimiento así porque es donde yo estoy cómodo y tenemos que buscar comodidad. Una vez que debemos hablar de la comodidad, debemos hablar de las necesidades. Al igual que os he dicho antes, hacemos la profundidad de sentadilla necesaria según nuestras necesidades. Pues en este caso es igual. Por ejemplo, si yo voy a realizar una arrancada, ¿qué sentadilla debo practicar? La sentadilla con la barra en la espalda. ¿Con qué amplitud? Pues con la misma amplitud que usaría en una arrancada. Si yo soy powerlifter y lo que tengo que hacer es pasar de 90 grados, ¿cuál va a ser el mejor punto? Pues abrir las piernas lo máximo posible. ¿Por qué? Porque va a haber un punto de acumulación de energía elástica y nos va a ayudar a subir. Entonces, debemos adaptar la amplitud a nuestras características y a las necesidades. Eso es igual que si yo voy a realizar un dos tiempos, lo ideal que sería trabajar la sentadilla frontal porque va a ser el punto donde voy a estar. Yo voy a estar aquí, entonces debemos fortalecer el tronco y debemos fortalecer la musculatura implicada en ese movimiento. Todo tiene que ser cómodo, con la mejor técnica posible y con una transferencia a lo que me piden luego en competición. Eso es como una pregunta que me hacían en el predio de banca. Pero es que en el predio de banca me hacen abrir mucho. Bueno, te pueden hacer abrir mucho, pero el codo tiene que acercarse al tronco. Sí o sí, me da igual que te hagan abrir. Nadie te va a hacer tirar así. Entonces, el codo tiene que acercarse. Tienes que acercarlo. Tienes que hacer la mejor técnica en base al reglamento que te dan. Entonces, es una cosa que hay que adaptarla, ¿vale? Y debéis trabajar, a medida que vais avanzando, os daréis cuenta de que tenéis que trabajar según los estándares que os piden. O sea, no vale de nada trabajar una cosa y que en otra transferencia es lo que queréis hacer. Sería absurdo. Es como si yo voy a hacer predio de banca, sé que me van a hacer abrir una amplitud, me van a hacer un stop y recorrido entero y me ponga a practicar parciales con agarre cerrado a máximas. Pues, es variabilidad, sí, pero no puede ser mi entrenamiento principal, ¿vale? Y ahora vamos a hablar sobre las debilidades. Las debilidades que vamos a encontrar en el press de banca y cómo mejorarlas, ¿vale? Aquí vemos la debilidad. ¿Cómo sabríamos si es el cuadriceps? Muy sencillo. Si cuando estamos haciendo sentadilla, bajamos y al subir nos inclinamos hacia adelante y nos ayudamos de la espalda, el problema es de cuadriceps. ¿Cómo podemos trabajar esto? Con una mayor implicación del cuadriceps como podemos hacer en el frontal. No me gusta hablar de que la sentadilla frontal trabaje más cuadriceps porque no es así, simplemente que trabaja menos izquiertibiales, pero no significa que trabaje más cuadriceps. Igual que, por ejemplo, eso de piernas cerradas para más cuadriceps abiertas, no, eso no tiene nada que ver. O sea, es más cuadriceps porque la postura es distinta, pero al final cuadriceps viene a ser lo mismo. O sea, no trabajas más por tener las piernas más cerradas, eso es un falso mito. Simplemente estás más contraído, o sea, en vez de trabajar izquiertibiales y cuadriceps, pues no trabajas cuadriceps. ¿Que consideras que eso es trabajar más cuadriceps? Pues sí, como tú lo quieras considerar, pero al final en vez de hacerlo electromiográficamente va a tener la misma implicación, pero esquiotibiales no va a tener, entonces evidentemente va a ser más cuadriceps que esquiotibiales, pero no va a ser más cuadriceps que una sentadilla normal. Luego también vamos a trabajar la prensa. La prensa es un ejercicio que a mí me gusta mucho cuando voy a trabajar las repeticiones altas. ¿Por qué? Porque la implicación de las piernas es mayor, sobre todo en los cuadrices, entonces cuando voy a muchas repeticiones me gusta más trabajar la prensa que las sentadillas, porque el tema de las sentadillas, bueno, es más técnico, mentalmente es más duro ir a 30, por ejemplo, series de 30 es más duro en sentadillas que en prensa, y estamos aquí trabajando los cuadrices. Y luego la jaca. La jaca es verdad que hay muchos gimnasios donde no está, pero es un buen aliciente. Si nos damos cuenta, estamos realizando la mayoría de máquinas, no pasa nada por las máquinas, las máquinas también hay que usarlas. O sea, yo, es verdad que los ejercicios libres son los mejores, pero las máquinas también están bien, hay que trabajarlas de vez en cuando para darle variedad, ¿vale? También podríamos tener un problema en el core, pero eso no lo trataremos aquí, simplemente sabemos que tenemos que ampliar el tono diafragmático, cuando hacemos la maniobra de valsalva, que sería lo de aguantar la respiración en la bajada, bueno, eso a mí me gusta mucho, trabajar isométricos. Y de esa manera trabajo el abdomen, me parece que es la manera con mayor transferencia de trabajar el abdomen. Cuadrices, aquí os he puesto la electromiografía del cuadrice, según la sentadilla de 60 grados o la sentadilla parcial, la sentadilla de 90 grados o sentadilla paralela, y la ATG, que os he dicho antes, que era la del glúteo al suelo. Y vemos que la que más estimula el cuadrice es la sentadilla profunda, por lo tanto, sería la mejor opción. Por ahí también vemos que la sentadilla frontal estimula cuádrices, 86 ya vemos que no es tanto como la gente piensa, que dice que la sentadilla frontal estimula muchísimo el cuadrice, no es lo que os he dicho, estimula el cuadrice, lo mismo, lo que pasa es que como no estimula el femoral, pues es más de cuadrice, pero la máquina de extensiones de rodilla también es más de cuadrice que de femoral, porque solo estimula el cuadrice, evidentemente. Luego tenemos ahí la sentadilla vulgarada con barra alta 85 y las extensiones de cuadrice 86. Las extensiones de cuadrice a mí no me gusta abusar mucho de ellas por el tema de los ligamentos, puf, está bien, pero tampoco hay que centrar todo su entrenamiento en hacerlo ahí. Hay gente que solamente hace extensiones de cuadrice y flexiones de isquiosurales y con eso le vale y están bien, pero vamos a ver, con su justa medida. Si la debilidad es las caderas, la debilidad es las caderas, muy fácil. Si no es el cuadrice ni es el core, pues son las caderas. Sería el movimiento de extensión, ¿vale? Entonces, ¿qué trabajaríamos? Pues muy parecido a lo que hacemos en el peso muerto. Trabajaríamos principalmente para mejorar las caderas es hacer más sentadillas. Cuanto más sentadillas hagas, más fortaleces las caderas. Esto no es lo mismo que, por ejemplo, en el caso de tener una debilidad de cuadrice, porque hemos dicho que cuando tú tienes una debilidad de cuadrice, lo que estás haciendo es echarte hacia adelante para compensar. Entonces, siempre vas a acabar haciendo lo mismo. Entonces, aquí sí que se puede mejorar con las sentadillas. Y luego, el buenos días es un ejercicio muy bueno que nadie hace. Eso lo hacen las chicas. A ver, este está muy bien. O sea, el glúteo no es solo un músculo de chicas, ¿sabes? O sea, hay que hacerlo todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene glúteo y todo el mundo lo usa para lo mismo. Aquí no hay músculos de chicas y músculos de chicos. Eso es absurdo. Es como decir que los chicos no hacen piernas porque son de chicas y las chicas no hacen torso porque son de chicos. O sea, es una idea muy estúpida, pero que todo el mundo la suele tener. No sé por qué. Luego, el hip thrust, evidentemente, ejercicio muy bueno para la cadera. Ya lo vimos. Que electromiográficamente era muy potente para el glúteo. Y las hiperextensiones, que es un ejercicio que nadie hace. Yo creo que lo empiezan a hacer al principio que empiezan a entrenar y luego lo dejan de hacer. O sea, yo no veo a nadie fuerte haciéndolo. Entonces, hay que hacerlo. O sea, es algo que no se puede obviar. Luego, este es el último apartado casi. ¿Cómo adaptar las sentadillas? Aquí os he dejado un cuadro de según las debilidades, cuáles son los ítems que se relacionan. Por ejemplo, si tenemos las piernas débiles, ¿qué debemos hacer? Realizar barra baja. ¿Por qué? Porque la implicación de las piernas va a ser mayor. Vamos a estar más inclinados. Te dice que el torse inclinado al frente. Bueno, esto... Lo que os dije en el anterior vídeo de peso muerto. Lo paráis, lo leéis. Yo no os voy a decir nada nuevo. Está ahí, pues lo leéis. O sea, yo os lo dejo ahí. Pausáis, leéis con calma. Es que leerlo no tiene ningún sentido. Si... Está. Y luego, el último apartado. Este vídeo es rápido, porque si no se me alarga mucho y la gente deja de verlo y aquí hay que meter mucha información muy rápido. Prensa o sentadillas. Os he dicho antes, a mí personalmente me gusta la prensa también. Me gustan repeticiones más altas. Yo lo uso a final del entrenamiento casi. Nunca empiezo por prensa. Empiezo por sentadillas. ¿Por qué? Porque las sentadillas implican la cadera, implican la rodilla, implican el abdomen. Por otro lado, la prensa solo implica la rodilla. Entonces... Es más completa la sentadilla. ¿Hay que usar la prensa? Sí. ¿La sentadilla la puede hacer todo el mundo? Bueno, depende de si tiene lesiones. Habría que adaptarla. Entonces la prensa es algo más seguro. No hay que hacer burradas en la prensa como se ve en muchos vídeos. Hay un vídeo que salió, que sé, hace tres meses o dos. De uno que se partió las rodillas. Vamos a ver. Es que tampoco... Por mucho que puedan meter mucho peso no hay que venirse arriba. El movimiento hay que hacerlo completo como en todos los ejercicios. Y las manos tienen que estar a los lados como en todos los ejercicios. O sea, no me vale para nada. No, es que me veo más seguro a las rodillas, chico. Pues si necesitas verte más seguro a las rodillas a lo mejor es que lo que necesitas es ver menos peso en la barra. Esto es como si yo me dicen que haciendo press te ven más seguro que si te ayudan en los codos. A lo mejor es que hay que bajarle peso. Y eso es como te deberías ver más seguro. Vale, la prensa, os lo he dicho. Más repeticiones. A mí me gusta trabajarlo así que lo queréis hacer de otra manera. Yo digo mis preferencias. ¿Qué se puede hacer en la prensa? Muy sencillo. Si trabajamos con las piernas más abajo incidiríamos más en el cuádrices. O sea, si apoyamos los pies más abajo de la prensa en los cuádrices y los apoyamos más arriba en los esquiotibiales. A mí me gusta mucho hacerlo así sobre todo el de arriba porque es una manera distinta de trabajar y la verdad es que se nota bastante. Y nada más que añadir aquí simplemente lo que os he dicho la prensa está bien pero las sentadillas están mejor. Entonces vamos a hacer sentadillas y como variante vamos a hacer la prensa. Pero no vamos a hacer solo la prensa. Es absurdo. Es que no sé poneros otro ejemplo pero es como tener el press de banca en barra y tener una máquina y decir que la máquina es mejor. No trabajar los estabilizadores en la máquina. El día de mañana cuando tengas un problema de rotadores lloraremos. Pues aquí es igual. O sea, los estabilizadores de la cadera aquí nulos. El próximo día cuando estemos subiendo un escalón nos desequilibremos porque no tenemos suficiente trabajar la musculatura del glúteo no nos podemos quejar. Y bueno, pues nada eso ha sido todo. Ha sido un vídeo para mí se me ha hecho rápido. Sé que son 20 minutos pero yo es que me puedo tirar aquí hablando todo el día. Y aquí acaba esta sección y hemos tocado los cuatro movimientos que para mí son principales. Tres de ellos son principales seguros. La dominada no. Pero yo la considero importantísimo. Me gusta que haya dos del tronco y dos del miembro inferior. Así que eso ha sido todo. Empezaremos esta ha sido una sección corta cuatro vídeos voy a empezar otra que van a ser más. No voy a decir de qué son pero os van a gustar bastante y os van a aclarar muchísimas dudas que yo no he visto aclaradas en ningún lado. O sea, yo aquí me remito a decir lo que no dicen los demás y de una manera más que yo creo que es más fácil. Si veis que tenéis complicación con el lenguaje que no lo creo me lo ponéis en comentarios y no hay problema lo intento simplificar más. Para eso estamos. Así que nada lo que os digo en Instagram me anunciaré cuando sale el próximo vídeo si tenéis alguna duda me lo ponéis en comentarios le intento responder y no mucho más. Pasadlo bien y entrenad fuerte. Así que un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!